Bien corto retumba las bocinas Ven las cadenas y se me arrima Los ojos rojos me dominan Venda solo marca exclusiva Ven conmigo te quiero aquí ma Quítate el vestido de esas botitas En la cama o en la cocina La luz y el rocaspo activan El modo loco entre los dos Mami sabes te quiero o no Si esta noche logré enseñarte Como la agua en mi te enamoraste Si quieres te compro a dar Como puedo decirte no Quemar la feria no me arde Las vacas de nada salen Te gusta o lo miro en tu sonrisa Sin preguntarte hacia la diablita Sé que me hará lo que te pida Mami saca la bolsita Parte lavada en la mesita Con presidente se suspira Tengo todo que necesita Los botones de color para activar El modo loco entre los dos Mami sabes te quiero o no Si esta noche logré enseñarte Como la agua en mi te enamoraste Si quieres te compro a dar Como puedo decirte no Quemar la feria no me arde Las vacas de nada salen Llegamos a su lugar Llegamos a su lugar Enseñhece en mi me arde Que mearsque miseris a la mec Gods Las vacas de nada salen